...está confiando demasiado, no lo sé. Sebastián Bragañolo, intendente de Luján de Cuyo, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo va? Bien. Para poner en autos a mucha gente, se ha hablado mucho de Bragañolo de Luján y de Estebanato de Maipú, ¿por qué? Porque son los dos departamentos a los cuales no llega Aizama en su totalidad, y de hecho es una parte minoritaria en Luján la cantidad de usuarios residenciales a los cuales les da el servicio hídrico, agua y saneamientos. Es el 20%, enseguida nos va a decir si nos equivocamos, en Maipú el 97% del servicio lo da el municipio, y el otro 3% restante lo dan cooperativas, es decir, ahí no llega Aizama. Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos, Sebastián? Bueno, lo primero, poner en valor que se esté hablando en un plan integral para la prestación de agua potable para las próximas décadas. La verdad que nosotros en Luján hemos hecho un trabajo muy serio en los últimos meses, nos llevó 8 meses, tenemos un estudio total de toda la agua que proveemos y cuál es la demanda previsible para dentro de las próximas dos décadas. Como vos decías, Luján presta el 80% del agua potable de todo el departamento y el otro por ciento lo presta Aizama. Sí. Entonces, lo primero digo, poner en valor que se esté pensando en un plan, porque es un poco lo que venimos haciendo desde el departamento, con inversiones muy fuertes, para que ustedes den una idea, Luján tiene dos plantas potabilizadoras y 26 pozos. De esos 26, 11 se incorporaron en los últimos cuatro años. De los 26, muchos más que en las últimas dos décadas anteriores. Y se renovó toda la parte de bombas de toda una de las plantas y se modernizó la segunda. Entonces, digo, lo primero es poner en valor eso porque acompaña todo el trabajo serio que venimos haciendo en el departamento. Lo segundo, que es el planteo que le hicimos al gobernador y que la verdad que lo ha recibido bien e introdujo la parte técnica para que trabajaran con nuestro equipo en este sentido, que el plan no puede ser de Aizam, sino tiene que ser de al menos los tres grandes prestadores de Gran Mendoza, porque de esa manera sí le estamos garantizando a todos los mendocinos, independientemente de donde vivan, hacia adelante, una previsión clara y concreta del desarrollo. Ahí no me queda claro si cuando dice los otros prestadores mete irrigación o está metiendo los dos departamentos. No, me refiero a prestador de agua potable es Aizam y los dos grandes prestadores, los otros dos departamentos que es Luján y Maipus son los tres grandes prestadores que tiene Gran Mendoza. En el caso de Luján, si no está Luján, el 80% de la población del departamento estaría fuera de este plan. Y aparte, como hicimos todo este trabajo nosotros extremadamente serio, hay muy pocos ingenieros sanitaristas en Mendoza. Entonces, nos costó mucho y trabajamos más de ocho meses. Luján, para que ustedes tengan una idea, tiene dos plantas, entre las dos plantas produce aproximadamente 750 litros segundos y los otros 500 litros segundos para llegar a los 1.250 aproximadamente que hoy producimos, lo hacemos desde los pozos. Nuestro estudio indica que vamos a tener una necesidad de 400 litros segundos al menos para la próxima década. Claro. Bien, todo ese estudio que lo he resumido está hecho, lo hemos puesto a disposición y en base a eso lo hemos acercado a Aizam para que se haya incorporado en este plan central. Y lo segundo, que es para mí un condicionamiento necesario para que esto ocurra, es que en la parte que tiene Aizam en Luján, que es todo el sector, para que se den una idea, parte de Chacras, La Puntilla y el Pedemonte completo, sí o sí este plan tiene que incorporar en la primera etapa toda la provisión de agua del Pedemonte. Porque es hasta donde está eligiendo crecer Mendoza y el desarrollo de esa zona a nosotros nos permite evitar seguir levantando viñas hacia el sur. Ahora, pongámoslo en términos concretos. Usted dice, la primera instancia e impostergablemente tiene que ser el Pedemonte y Lujanino. ¿Qué implica eso? ¿Que hagan qué y en qué lapsos? Como mínimo la primera etapa, toda la parte que creció por descontrol, esto fue porque quien compró sabía por ahí que compraba sin agua, porque quien vendió fue un vivo que vendió a ojo del Estado y porque hubo un Estado que no controló. Eso pasó en Luján, décadas anteriores, sin necesitar culpas, pero en base a eso se... y había un conflicto de límites, se generaron hoy más de 4.000 familias viviendo en esa zona. Esa es la gente que todos los veranos corta la Ruta 82 diciendo, abro la canela y no pasa nada. Muchos de esos. Hay algunos que tienen pozos, que lo administran ellos, otros no. El Estado tiene que intervenir ahí. Nosotros desde el municipio hemos generado un plan de ordenamiento, estamos trabajando con cada uno de las uniones vecinales, pero el principal recurso que ayuda a ordenar todo es el agua. A partir de la factibilidad vos lo sentás, le exigís cuáles son las condiciones a que se quiere instalar, le ponés las condiciones para que el barrio se desarrolle y a partir de ahí tenemos un desarrollo armónico del Pedemonte. Claro. ¿De cuánta plata estamos hablando? Porque hoy Matías Estebanato presentó su contrapropuesta al gobierno de la provincia, el intendente de Maipú, y dice yo, para esto necesito 30 millones, de los 200 que están pensando, 30 millones necesita el departamento. ¿Puede recordar cuánta plata necesita Luján para eso? Sí, voy a dar una cifra para no esquivarle la pregunta, pero no quiero convertir en esto, en ver cómo nos peleamos adelante la gente para ver qué órgano, organismo tiene más recursos. Lo que nosotros hemos presentado es un plan serio, que implica en análisis de lo que está ocurriendo en Luján, la inversión fuerte que hemos hecho en los últimos años y la inversión que hay que hacer. Está bien, pero ese dinero denota... Ese monto da hoy lo que presentamos esta mañana de 35 millones de dólares al día de hoy. Eso implica la modernización completa de la planta más grande, 15 millones de dólares en conducción y toda la otra parte de medidores, que son las tres cosas que hay que hacer a la vez. Tenemos que aumentar la producción, tenemos que controlar la pérdida en el camino y tenemos que generar un cambio cultural en el consumo. Ahora, Estebanato, cuando ustedes plantean justamente esto de la prioridad es el oeste, la zona oeste de Luján, ¿lo están planteando como quizá para anteponer esa obra, tal vez, digo, a una obra que el gobierno también pretende hacer, que es llevar el agua a todo el oeste de ciudad y de la acera? No, porque no podemos convertir en esto, en una pelea, yo como intendente de Luján, pelear por Luján y decir, bueno, Goicruz no. Tiene que haber todo un desarrollo del Pedemonte con previsión de agua, pero porque es hasta donde está creciendo la provincia. Eso tiene que haber. Controles en los barrios aluvionales para que no se ocupen cuencas. Factibilidad de agua, previendo que esa agua va a estar y las obras están. Reordenar lo que creció de manera desordenada para partir y garantizar el resto. El Pedemonte Lujanino, solamente lo que nosotros vemos que creció desordenado, pisa un 15% de todo el resto. Entonces nosotros tenemos que rápidamente ordenar eso, que creció como cuadras típicas de una ciudad, para ir a otro modelo. También lo hemos presentado, Luján fue hace tres años quien presentó el plan de ordenamiento territorial del Pedemonte, lo ha tomado la provincia como referencia, es un sistema adubi de bajo impacto, que tiene muy poca ocupación de factor de uso del suelo, prevé la conservación de todos los causos aluvionales. Bueno, podemos hablar tendido de esto, pero tiene que ir todo a la par, no el crecimiento de un departamento por sobre otro, independientemente de que yo sea intendente de ese departamento. Ahora, ¿no es un poco contra natura? Porque asentarse en el Pedemonte tiene estos problemas arduionales, pero además tiene el problema de ir contra la pendiente, o sea, hay que bombear el agua hacia arriba. ¿Cómo está resuelto eso? Bueno, es parte de la parte técnica que tiene que hacer el ISAM, hay dos maneras de resolverlo, o con la planta más arriba, y uno viene por pendiente, o con bombeo. Por eso nosotros planteamos, digo, pero para aclarar lo de recién, no es que condicionamos la obra del Pedemonte a cualquier cosa, decimos que dentro del 20% que tiene ISAM, el Pedemonte está. Es importante en este trabajo de ordenamiento que estamos haciendo juntos, y donde la provincia también ha tenido un rol importante, a través de los diferentes ministerios, que la provisión de agua esté, porque esa es una manera clara de ordenar lo que se dio hasta la fecha, y aparte porque hay 4.000 familias que hay viviendo, y no podemos mirar a otro lado, y tienen que pagar también, y tienen que pagar, prorrateado el costo de la obra, lo que corresponda, para poder regularizar en ese sector del departamento todo lo que es la provisión de agua potable. ¿Y ahí está previsto cuánto es lo que deberían pagar los vecinos en eso? No, porque eso es ISAM. Nosotros, la verdad, el otro 80% lo prestamos nosotros en el municipio, acercamos, ahí tenemos el detalle técnico de las obras que hay que hacer, pero en el sector que el EPAS determinó que el único proveedor es ISAM, el EPAS lo determinó hace 6 años, bueno, obviamente el municipio de Noaí no es un proveedor de agua, entiendo que un paso inicial puede ser todos los troncales, técnicamente las principales calles, y después que cada barrio, como corresponde, tenga que hacer su red interna y que ISAM apruebe esa red interna. Eso puede ser un camino intermedio, concreto, pero que al menos eso nos permite poner a trabajar a las uniones vecinales, que hay mucha gente que se ha organizado y quiere trabajar, pero le damos tarea, decimos, bueno, esto va a ser el Estado, esto tienen que hacer ustedes. Sebastián, Luján está proponiendo que le den esos 35 millones, más allá de que detrás hay todo un plan, como usted dice, bastante amplio, bastante profundo, y con un ingeniero sanitarista o con un equipo de ingenieros sanitaristas. ¿Existe una posibilidad real de que el gobierno reconvierta su proyecto para darles esos 35 millones de dólares? Yo entiendo que sí, porque aparte, cuando nos convocó el gobernador, debo reconocer que fuimos muy abiertos en esto, e introdujo a los técnicos a que trabajáramos en conjunto. La verdad es que hubo muy buena recepción en estas horas, en estos días hay que seguir trabajando. Insisto, el haber tenido todo este backup desde el departamento realizado nos facilita la presentación, sobre todo por el contenido técnico, así que aspiro a que independientemente del monto, por eso digo, si bien respondí la pregunta, tiene que ser algo que el resultado final sea un paso concreto y serio de planificación en la provisión integral del agua del Gran Mendoza, independientemente de quién sea el prestador. Bien. ¡Gracias!